¡Hola! Muy buenas a todos. Hoy en este vídeo realizaremos otro dibujo más sobre un osito de peluche sencillísimo y en muy pocos pasos. Empezaríamos realizándole la nariz y haríamos una nariz así. Haríamos ahora esta forma en el interior, la rellenaríamos por aquí, así, sin dejar ningún espacio, y a continuación haremos los ojos. Haríamos el primero de los ojos por aquí y el segundo por aquí. Haríamos ahora en este circulito y en este otro igual. Rellenaríamos todo lo demás, así, y ya tendríamos hechos los ojos. Ahora dibujaremos la forma de la cara. Haríamos en este lado, así, en este otro lado, exactamente igual. Dejaríamos un espacio y hallamos esta otra curvita en la parte de arriba. Haríamos un par de cejas por aquí y las orejas. Haremos así y así, como en dos partes. La otra oreja la haríamos igual, haríamos así y así. Y en el interior haríamos esta curvita y así. Y por aquí igual, estas curvitas y así. Haremos ahora los pies. Empezaríamos desde por aquí y haremos así. Haremos otro pie más por aquí, de la misma forma que el anterior, así. Dibujaríamos ahora de estas formas, así y así. Y ahora bajaríamos así y, como si continuara, haríamos las manos. Tanto en un lado como en el otro. Y ya tendríamos hecho este osito. Espero que os haya gustado, que os ha sido muy simple también a vosotros de realizarle. Y nos veríamos en mis próximos vídeos. ¡Adiós!